¿Sabías que a solo unas horas de Lima puedes vivir la experiencia de pasear en camellos? ¡No te lo puedo creer! Ari, trabeleros, si estás chihuán, al igual que nosotras, ya no necesitas viajar a otro continente. Suficiente con chapar tu bus para llegar hasta Ica. Esta nueva atracción turística se encuentra a 20 minutos de la plaza de Ica, exactamente en Dromedarius. El costo de la entrada es de 50 soles y vas a poder disfrutar de todo el club por si quieres también darte un chapuzón. Aquí puedes disfrazarte como todo un árabe para que vayas entrando en personaje y finalmente dar un paseo en los camellos. La experiencia es única. Así que, trabelero, ya no necesitas irte a otro país para saber cómo es esta experiencia. ¡Acá nomás! En Ica la haces linda. Etiqueta con quien te gustaría ir.